La industria turística de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit se encuentran de fiesta al retornar el evento de negocios más importante para la venta de cuartos de hotel, paquetes aéreos y servicios turísticos. Durante dos días participan 60 agencias mayoristas de Estados Unidos, Canadá, Europa y México y comprarán la oferta que ofrece esta región. En el acto inaugural realizado en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta se dieron cita a los empresarios turísticos de ambos estados tras dos años de no celebrarse gala y que en esta ocasión sobresale por la presencia de un pabellón con los pueblos mágicos de Jalisco y Nayarit. El secretario de Turismo en el estado de Nayarit, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, reconoció que la estrategia del gobierno en materia turística es dar promoción no sólo al nicho de sol y playa, sino también a otras zonas de la entidad. Estoy seguro que el esfuerzo que ha hecho el sector empresarial durante estos dos años ha sido extraordinario, no sólo porque se han tomado medidas higiénicas para poder garantizar en esta nueva normalidad una situación positiva para el turismo, sino también han generado reingenierías muy positivas, han entendido que hoy el turismo ha cambiado. Esta acción de promoción en conjunto sigue, pero que también queremos enaltecer las riquezas de nuestro Nayarit. Por su parte, la secretaria de Turismo en Jalisco, Claudia Vanessa Pérez Lamas, reconoció que Gala Vallarta Riviera Nayarit representa un ejercicio de comercialización valioso que permite afianzar las redes de colaboración de estos destinos favoritos y más importantes de sol y playa en el país. En esta edición tendremos la presencia de líneas aéreas nacionales e internacionales, de más de 60 mayoristas y más de 100 hoteles. Además, este año por primera vez contamos con un pabellón de pueblos mágicos de Jalisco y de Nayarit. Eso me parece muy importante en este evento, porque los pueblos mágicos son uno de los destinos más importantes que tenemos. Se trata de la edición 27 de este evento de negocios. Autoridades turísticas y empresarios realizaron un recorrido por los pabellones confirmando la realización de las citas de negocios. Más tarde, se llevó a cabo el cóctel de bienvenida y las actividades continuarán este martes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemi Zamora Reynoso.